Nos interesa pensar hoy las instituciones educativas y los lugares de autoridad pedagógica en ellas, tanto de los y las directivos y docentes, como de quienes trabajan como docente de apoyo en inclusión, que solemos llamar DAI. Para eso, hablaremos con Beatriz Greco, que es autora del módulo El docente de apoyo en inclusión en el entramado de la institución escolar, parte de la actualización académica, acompañamiento a los procesos de inclusión desde la educación especial. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Carolina, ¿cómo estás? Bien. Hoy te hemos invitado para hablar sobre un tema muy importante que es la autoridad pedagógica y preguntarte por qué consideras que hoy nos preguntamos sobre la autoridad pedagógica. Y bueno, nos preguntamos porque justamente tiene que ver con interrogar qué quiere decir hoy hacer escuela. Más que preguntarnos por una persona en particular o por cómo se ejerce individualmente la autoridad. Yo te diría que autoridad pedagógica hoy implica ese hacer escuela que es diferente, que es inédito, que tiene que ver con las nuevas generaciones, también con haber atravesado una pandemia y reencontrarnos en estos espacios, aulas, patios, pasillos. Podemos decir que esta autoridad o este concepto está en crisis. Y yo te diría que lo que muchos adultos y adultas perciben es que esa autoridad que en otro tiempo parecía que venía dada con el cargo docente, hoy no es así. La autoridad requiere un tiempo de construcción, de encuentro, de conocimiento y sobre todo de reconocimiento. Y esto por momentos genera un malestar, pero claramente es una oportunidad de producir nuevas relaciones. ¿Y ese reconocimiento que decís tiene que ver con el reconocimiento de los actores institucionales? Sí, el reconocimiento de quien está ahí llevando adelante una tarea que propone un proyecto, ¿no es cierto? Enseñar y educar supone una mirada de futuro. Es estar en contacto con esos y esas estudiantes hoy, en el caso, bueno, del apoyo a la inclusión con estudiantes que hoy se incluyen en las escuelas y esa tarea requiere de un acompañamiento que supone una autoridad. Entonces, cuando vos me preguntás si está en crisis, yo te diría que hay como dos grandes posiciones en esto. Hay quienes dicen la autoridad hay que reponerla, hay que recuperar la autoridad aquella, la de siempre, la que implica un adulto o adulta que ordena, que da órdenes, que marca, que manda y otros que obedecen. La otra postura es, bueno, ya está, la autoridad dice a los chicos, ya fue. O no habría que intentar instituir ese lugar en donde alguien manda y otro obedece. La gran pregunta es si es posible educar sin autoridad. ¿Hay otra autoridad? Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, si nos contestamos que la educación requiere de posiciones de autoridad, tenemos que pensarla de otra manera. No nos alcanza esta idea de que autoridad es sinónimo de mandar para que otro te obedezca. Entonces, recrear el concepto de autoridad es aquello que, bueno, venimos haciendo desde hace tiempo y tratando de encontrar una tercera vía, una tercera posibilidad, ¿sí? Es decir, preservar el lugar de autoridad, porque si no, chicos y chicas, adolescentes, no se construyen, no se constituyen como sujetos. En ese sentido es requerida la autoridad, pero una autoridad que habilite, más pensada del lado de la autorización, de la habilitación, una autoridad democrática, ¿no? Que es lo que estamos pensando hoy en las escuelas en términos de espacios democráticos. Bien, y esto que decís de autoridad, de crisis, de esta tercera posibilidad, ¿tiene que ver con escenarios distintos? Exactamente. Con escenarios que tal vez la escuela de antaño no pensó. Con escenarios de un trabajo colectivo. Es ahí donde la figura, por ejemplo, de los docentes de apoyo a la inclusión, entran a interactuar y a generar propuestas, configuraciones, dispositivos, donde la inclusión no es solo del docente de apoyo a la inclusión, es de toda una institución. Lo que el docente de apoyo a la inclusión introduce es la posibilidad de un trabajo conjunto y un acompañamiento específico, ¿no? A ese chico o chica estudiante que presenta una discapacidad. Pero el objeto de trabajo en realidad es conjunto, es a crear. Y ahí, bueno, está el equipo directivo, el equipo docente y los docentes de apoyo a la inclusión en permanente interacción y construcción. Vos decís, en este caso, este nuevo actor, digamos, institucional, que es el docente de apoyo a la inclusión, y pensamos que en este nuevo escenario se juegan otros lugares y otras personas también. Y trae estos estudiantes con discapacidad que hoy están atravesando su trayectoria escolar en escuelas de nivel, junto a todos, como corresponde. Y eso nos lleva a pensar en el cambio de esta escuela moderna por otra escuela que nos pido otros permisos y otros escenarios, ¿no? Exactamente. Una construcción tal vez más horizontal, en donde el lugar de autoridad no resigna una asimetría, una diferencia de lugares, ¿no? Una diferencia de posiciones. En este sentido, ahí está tal vez lo paradojal, ¿no?, de la autoridad. En el mismo momento en que cuando ejercemos la autoridad pedagógica, quienes enseñamos, bueno, nos colocamos en un lugar en el que tomamos decisiones, producimos un programa de estudios, una planificación, ofrecemos cierta bibliografía y no otra, ¿sí? Ahí hay un ejercicio de autoridad. Pero quien tiene la prioridad en esa relación asimétrica es quien aprende. Nuestra tarea está en relación a ese otro que está aprendiendo. Yo pensaba, Carolina, algunas, a mí me gusta pensar a veces con imágenes, ¿no? No sé, estas imágenes de la escuela, de la escuela de otro tiempo, de la escuela que fue creada para la construcción de una ciudadanía, en términos de, no sé, qué te hacen pensar. Y en realidad acá podemos pensar en términos de normalización de una escuela homogénea y una escuela que quizás, como vos decís, estaba pensada para formar un país o para enlazar a nuestra tierra, pero en realidad como tratando de borrar estas diferencias en términos de igualdad, ¿no? Igualdad pensada, digamos, desde el lado de que nos une un sentido común. Y a veces allí, por lo que se pueden ver en estas imágenes, hay poco lugar de la diferencia, digo, desde el momento de la vestimenta hasta los modos de la forma de estar, claro, la forma de posicionarse los sujetos. Yo pensaba, esta escuela no vemos en estas fotografías, ¿no? Chicos, chicas con discapacidades, o por lo menos no las percibimos directamente. Sí, podemos pensar que en este momento, cuando ocurría esto, qué paradigma estaba acompañando la escolaridad, ¿no? Los estudiantes no eran considerados como poseedores de la posibilidad de estar con otros, y cómo eso fue como mutando en el tiempo, aún todavía estamos yendo y viniendo con muchas dudas, pero en realidad esta no es hoy la imagen que vemos hoy en la escuela, ¿no? Creo que no. Es claramente una imagen que nos muestra una idea homogeneizadora de los sujetos, ¿no? Muy poco lugar a las diferencias, aunque las diferencias estaban. Estaban, seguro. Sabés que cuando yo veo esa foto, a mí me genera, me trae enseguida a la memoria un relato muy interesante, muy lindo, que recupera Beatriz Arlo en el libro La Máquina Cultural. En el capítulo Cabezas rapadas y cintas argentinas, hay un testimonio de una docente que se formó a principios del siglo XX, Rosa, Rosa del Río, y lo que ella cuenta en ese relato es muy característico. ¿Rosa era directora de la escuela o era maestra? Rosa llega directora, porque lo primero que ella se propone desde que entra a la escuela primaria es llegar a ser directora. ¿Pero por qué? Porque Rosa venía de una familia muy humilde, un papá sastre, una madre inmigrante italiana, analfabeta, pero Rosa va a la escuela pública del barrio, un barrio pobre de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que ella dice en su relato es conmovedor. Ella dice, la escuela me abrió el mundo, me abrió un mundo que en mi casa no estaba, que tenía que ver con objetos culturales, con literatura, con pintura, con la posibilidad de conocer mucho más allá del taller de sastrería de su papá, a donde ella estaba destinada, por otro lado, ¿no? Porque la familia pensaba que ella iba a trabajar allí. Sin embargo, dice Rosa, a mí la escuela me abrió un futuro impensado. Y entonces ahí dijo, yo quiero ser directora. Consiguió una beca, porque en aquel momento no iba cualquiera a la escuela secundaria. Había que, bueno... Un lugar más elitista. Elitista, exactamente. Nuestra escuela secundaria recién se crea posterior como obligación y como posibilitadora del ingreso de todo. Entonces Rosa va al normal, va a la escuela normal, y allí ella, bueno, transita esta formación docente que le permite luego llegar a ejercer la docencia. Pero cuando llega directora, y esto es lo que narra y lo que da título al primer capítulo del libro, toma una decisión fuerte, y es formar a todos sus estudiantes en el patio, buscar al peluquero del barrio y cortarles a todos el pelo al ras. ¿Te la imaginas hoy a Rosa? No, no, no. Sería una invasión infónica. Sería un poco difícil, pero Rosa no dudó. Es decir, ella llevaba en ella misma un ejercicio de autoridad que no le dio dudas acerca de los gestos y de los actos que tenía que llevar adelante en relación, en este caso, nada menos al cuerpo de sus estudiantes. Desde nuestra perspectiva y paradigma de hoy, bueno, sería un gesto discutible. Sin embargo, en la época, Rosa ejerció una autoridad que llevaba puesta, que había aprendido, y que había aprendido siendo ella estudiante. Sí, había un cierto mandato fundacional de las escuelas que hacían percibirle eso, de la igualdad, hasta desde el cuerpo, y esa autoridad que llevaba a ese tipo de decisiones. Exactamente. Entonces, bueno, lo que propongo cuando leo el texto y cuando lo trabajamos en distintos ámbitos de formación docente, no es tanto juzgar a Rosa, porque no la podríamos juzgar con nuestros ojos de época actual, porque ella pensaba en esas condiciones. Exactamente. En esas condiciones, ella ejerció una autoridad que le fue dada por su historia de vida y por su propia formación. Historia de vida que, además, podríamos decir, en su tiempo fue exitosa, porque Rosa logró un lugar... que fue un futuro mejor, un futuro de promesa, un proyecto. Lo que quiero señalar con esto es que, entonces, en lugar de autoridad, no se agota en pensar, bueno, ¿qué hago hoy yo acá, en soledad, en el aula, para ordenar una situación de enseñanza y aprendizaje? Sino que en lugar de autoridad pedagógica, está condicionado y está pensado en el marco de un proyecto político pedagógico. Rosa fue parte de un proyecto político pedagógico, ¿no? Como lo muestra la foto, que quería generar un ciudadano argentino, un ciudadano con una pertenencia a una nación. Tal vez hoy, bueno, es exactamente, es otro tiempo, tenemos otras condiciones sociales, económicas, subjetivas, y esto nos demanda pensar con qué condiciones vamos a sostener esa autoridad pedagógica. ¿Qué otros modos de hacer escuelas de la autoridad pedagógica podemos pensar en este contexto que vos decís, como lo veíamos en las imágenes y pensamos hoy, marcado fuertemente por la identificación de la diferencia, el reconocimiento de la diferencia, y qué hacemos con eso dentro de la escuela? Exactamente. Nuestro tiempo histórico nos habla, de alguna manera, de la necesidad de generar instituciones que incluyan, que alojen las diferencias, en el mismo momento en que construimos un espacio común. La escuela es el espacio de lo común, pero no viene ya dado, hay que hacerlo común. Entonces, me parece que es allí donde el trabajo de los equipos docentes, directivos, de los docentes y las docentes de apoyo a la inclusión, bueno, es un trabajo colectivo de enorme centralidad para pensar la autoridad hoy. Te quiero proponer que pensemos, vos me preguntabas hace un rato, por esta tercera posibilidad o por esta otra forma de pensar la autoridad. Como te dije, me gusta pensar con imágenes. ¿Qué te da a pensar esta imagen de Magritte, este cuadro? Y mirando esta imagen de este pintor, pienso en cómo él miraba prospectivamente eso que estaba observando, cómo proyectaba algo que podía ser, incluso hasta estéticamente pensado con cariño y con amorosidad en esa imagen. Claro, está el sentido del proyecto, de la imaginación puesta en cuenta. De lo que puede ser. De quien todavía no es, pero puede ser. Y yo creo que es una imagen que de alguna manera representa este lugar de autoridad pedagógica y de la tarea de educar sin esta mirada de futuro, de promesa o de confianza también en quien está en proceso de crecimiento. Bueno, es muy difícil para los sujetos desplegarse. Lo sabemos desde distintos lugares, teorías, enfoques teóricos. Nos constituimos porque hay un otro que nos recibe, nos mira y nos alienta a ese futuro. Ahora, en el mismo momento podríamos preguntarnos si, ¿cómo sabe ese pintor que de ese huevo va a salir ese pájaro? ¿Hay ciertas características o ciertos rasgos de la autoridad que permitirían hacer eso? ¿A eso te referís? Me refiero a que es un lugar complejo, paradojal en un punto, porque sin esa mirada ese huevo no se transformaría. Entre el huevo y el pájaro hay una transformación creadora, pero a la vez uno podría decir puede ser una mirada que enmarque, que encuadre y que ofrezca un mandato. Solo serás ese pájaro, no serás otra cosa. Ahí es lo que en el término autoridad aparece tal vez como paradojal. Sin embargo, también nos podemos remitir a algunas cuestiones que traen filósofos o filósofas como Anna Arendt, por ejemplo, cuando ella dice la autoridad es quien hace crecer y toma la raíz más antigua de la palabra autoridad, que es Autor Augere, que quiere decir ser autor, fundar un proceso, poner en marcha algo que todavía no está y acompañar un crecimiento. Entonces, fíjate cómo varía, cómo cambia la manera de pensar la autoridad. Ya no es acompañar al predestinar, digamos. Exactamente. Ya no es puramente un mando para que otro obedezca, sino la posibilidad de habilitar una trayectoria, un devenir que en realidad en educación nunca sabemos del todo, afortunadamente, en cómo va a ser, cómo se va a producir. Sí, retomando esto que vos decís, de las condiciones de época, de las condiciones del contexto, cómo ese sujeto va a ir siendo, y vos traes en esto de, bueno, este docente que tiene autoridad, esta gestión que tiene autoridad, digamos que tiene que pensar la autoridad desde otros modos, esta figura del docente de apoyo a la inclusión, ¿tendría algún rasgo particular esa autoridad? ¿Cómo la pensás en términos de esa figura, que viene, digamos, externamente a la institución, que forma parte, se alofa en esa institución, pero que, bueno, también tiene que ver su impronta? ¿Cómo la pensás distinta con alguna característica particular? Yo creo que es interesante la figura del docente de apoyo a la inclusión, porque nos pone justamente la pregunta por qué rasgo o qué características sostiene la autoridad. ¿Es un saber específico? ¿Es una experticia? ¿Es una forma de acompañar a otros? Y me parece que en su figura se juega un saber, pero no necesariamente el saber del experto. ¿Por qué? Porque la inclusión no es una cuestión de expertos o expertas, sino que es un trabajo colectivo. Podrían venir, no sé, expertos de todo el mundo a una escuela a realizar procesos de inclusión, pero si la escuela no se transforma, si no abre sus espacios, si no piensa en nuevas configuraciones y agrupamientos, en nuevas condiciones institucionales, pero situadas en esa escuela, en esa comunidad, con ese equipo docente, bueno, es muy complejo delegar o relegar el trabajo de la inclusión a una sola persona. Es por eso que lo que creo que el docente de apoyo a la inclusión lo que pone en el centro de la escena es este trabajo de autoridad compartida, de autoridad entre varios, en donde hay una tarea en común a hacer. Tal vez el docente de apoyo a la inclusión lo que hace es poner en movimiento ese proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una tarea por delante, una inclusión de un chico, una chica, un adolescente con una discapacidad o no con una necesidad específica, y entonces, bueno, la tarea pone en marcha. Y el docente de apoyo a la inclusión, y ahí vos traes esto de este trabajo entre varios, este trabajo compartido, entonces deberíamos correr esa mirada de la autoridad de una persona a un conjunto de situaciones. Exacto. Algo así sería. Exactamente. La autoridad es una práctica, ¿no? A veces nos preguntamos si la autoridad se forma. En formación docente nos preguntamos, ¿es posible formar esa autoridad pedagógica? Bueno, podríamos decir que la autoridad pedagógica se forma a lo largo de toda la trayectoria formativa, ¿no? Ahora bien, se forma en el día a día, en contacto con otros, ante una tarea específica, y sobre todo tomo este concepto que es como central y que tiene que ver con el reconocimiento. Mirá, me gustaba también ofrecerte esta otra imagen de Escher, que se llama Manos de Dibujando. Esto que vos traes, que te venís diciendo, digamos, un trabajo entre, digamos, colaborativamente. Sí. Sí, y fíjate que hay una circularidad también. Sí, sí, sí. Porque yo te podría preguntar, ¿quién hace a quién en ese dibujo? Sí, sí, sí. Hay un complemento constante de, digamos, intervenciones, podremos pensarlo en el plano institucional. Exactamente. Y un reconocimiento mutuo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, otro de los filósofos con el que yo trabajé y profundicé la cuestión de la autoridad es Koyev, ¿no? Que es quien trabajó específicamente la noción de autoridad. Y él dice, la autoridad está hecha de reconocimiento. Alguien puede entrar aquí, a este espacio, obligarnos a hacer algo, ejercer fuerza, coerción o darnos miedo. Y tal vez le obedezcamos porque tenemos miedo. Pero eso, va a decir Koyev, no es autoridad. Eso puede ser poder, puede ser dominación. Sometimiento. Pero no es autoridad en el sentido estricto de lo que implica la relación. Eso es interesante. La autoridad es relación. Y, digamos, los diversos actores e instituciones tienen autoridad, digamos, no solo pensada desde el lado del docente, sino de todas estas personas que circulan. Exactamente. Yo te diría, también nos podemos preguntar si la autoridad se tiene o se encarna temporariamente para que un proceso tenga lugar. Hay un autor que dice, bueno, en definitiva, nuestro lugar de docentes, profesores, profesoras, maestros, maestras, desaparece finalmente. Nos corremos, nos vamos alejando para que ese otro que recibió la posibilidad de atravesar un proceso o un proyecto se haga cargo de sí mismo. Y entonces, en ese sentido, nuestra autoridad termina no por perderse, sino por transformarse en autorización de quien recibió una influencia, una enseñanza, una invitación a un proceso. Beatriz, y vos decís, Néstor, de la autoridad, esta posibilidad de reconocerse en el otro, de esperar en el otro, de tener como este trabajo mancomunado. Y habla de cierta confianza puesta en el otro, en ese reconocimiento va la confianza, ¿no? Vos siempre traes un término que es confianza instituyente, un concepto, un constructo. ¿Qué tipo de confianza tengo que tener en esa autoridad? ¿Y a qué nos referimos con esa confianza instituyente? Sí, en realidad, este concepto de confianza instituyente lo tomo de otra filósofa, Laurence Cornu, cuando ella trabaja la idea, no tanto de la confianza del niño o de la niña en el adulto, que es ineludible, ¿no? En la infancia hay una confianza que no puede, digamos, está allí porque el niño necesita confiar en el adulto para poder crecer, para poder desplegarse. Ella da vuelta a la cuestión, entonces dice, ¿y qué pasa en relación a la confianza que los adultos, las adultas, tenemos en las nuevas generaciones? Esa confianza es instituyente. Sin esa confianza es muy complejo para ese niño o niña. Lo pienso también en un niño o niña adolescente con discapacidad, cuando no hay una mirada de confianza hacia sus posibilidades. Muchas veces escuchamos, ¿no? En ámbitos educativos, bueno, este niño va a llegar hasta acá, no va a poder continuar, o mejor que, ¿no? Interrumpa este proceso porque no va a tener más posibilidades. Bueno, allí es donde me parece que la autoridad, en el sentido de habilitación, si la pensamos de otra manera, empieza a jugar en estos términos de confianza instituyente. Lo que podríamos pensar es, ¿qué otras experiencias de otros modos de autoridad tenemos? Y poder interrogar esta idea de confianza instituyente, sobre todo cuando la autoridad queda solamente del lado de una superioridad sobre otros, un trabajo puramente jerárquico, ¿sí? A veces burocrático, ¿no? Que, en términos comunes, ¿no? Es el bajar línea. Bueno, cómo esa autoridad está muchas veces mucho más vinculada a la desconfianza, ¿sí? Al control, al control del otro, al control del tiempo. Y por supuesto que esto nos acontece en las escuelas, ¿no? Porque estamos en un sistema educativo jerárquico. Ahora, lo que proponemos es que, aún en el marco de ciertas relaciones jerárquicas, ¿cómo pensamos esta confianza instituyente, sobre todo de cara a los procesos de inclusión y los procesos de aprendizaje de todos? Sí, cómo mirar esa confianza instituyente en dos planos. En el plano del estudiante, ¿no? Destinatario de acompañamiento de las trayectorias, ¿no? Del docente de apoyo. Y cómo pensamos también esa confianza instituyente con esa otra colega que trabajamos a la par, ¿no? ¿Cómo, qué características tendría que tener esta confianza o qué rasgos particulares te parece que deberíamos pensarla? Y bueno, en principio me parece que es colocar en el medio de esa relación, que es una relación profesional entre colegas, la tarea de la inclusión. ¿Qué implica para cada una o qué implica para ese equipo docente de esa escuela que recibe estudiantes con discapacidad y docentes de apoyo a la inclusión? Generar un espacio de encuentro donde tal vez no haya una verdad única y que se pueda problematizar esas situaciones. ¿Qué quiere decir acompañar de forma situada a cada uno de esos estudiantes y en el marco de una grupalidad? Porque esos chicos o chicas no se incluyen en soledad. Entonces, allí se abren diversas dimensiones que tienen que ver con lo subjetivo, lo singular, pero que tienen que ver con lo grupal y, por supuesto, con lo institucional. Entiendo que este es un trabajo que supone la creación de una experiencia en común, que no basta con que alguien baja información o con que alguien explicite qué quiere decir incluir a un estudiante con dificultades motrices, por ejemplo. Sino que haya ahí una experiencia a transitar que tal vez no sabemos del todo cómo es, pero que tenemos que poder darle lugar mediante una circulación de la palabra. Por eso, yo afirmo y estoy convencida de que la autoridad, más que una posición de dominio, es una práctica compartida y es una práctica colectiva en las instituciones. Que está enmarcada la práctica, además de inclusión, supone un trabajo conjunto, como te decía antes, en el cual, bueno, se pueden poner en común múltiples perspectivas, no todas de acuerdo posiblemente, pero sí sobre una base y un terreno común, que es la decisión de llevar adelante la inclusión en todo su sentido. En esto que vos dijiste a lo largo de la charla, esta autoridad compartida y debilitante, la confianza allí, esta confianza instituyente juega un rol importante, ¿no es cierto? Creo que sí, porque sin esa confianza, el trabajo de la inclusión queda fragmentado, queda centrado exclusivamente, como te decía antes, en la supuesta experticia de alguien, y quedamos en compartimentos separados intentando abordar una situación compleja como es la inclusión. En cambio, la confianza crea un lazo en donde, bueno, me permito, ¿sí? Proyectar y proyectar con un otro, repartir tareas, crear agendas en común, compartir un desafío, ¿sí? Como es la inclusión que se sostiene entre varias manos. Y cuando esto ocurre, cuando es un proyecto colectivo e institucional, bueno, el sostén es mucho mayor que cuando recae en una sola persona. Beatriz, y si tuviésemos que retomar todo lo que conversamos como aquellas ideas centrales, de tener en cuenta, en pensar el acompañamiento de las trayectorias escolares desde esta autoridad pedagógica, ¿qué retomarías o qué puntos de ideas, bueno, a ver, para este docente de apoyo a la inclusión, que tiene que pensar su práctica, mirando tantos, tantos frentes, tantos puntos, ¿no? Yo como docente de apoyo a la inclusión pienso, cuando pienso en la autoridad pedagógica, recuerdo que Beatriz dijo que es puntual, bueno, me parece fundamental el trabajo colectivo, la construcción de algunos conceptos que nos ayudan, ¿sí? Justamente el de trayectoria como cuestión institucional es uno de ellos. Pero poder ser pensado por esta docente de apoyo a la inclusión con sus pares, con sus colegas, docentes de los grados o de las áreas en las que está trabajando, y un equipo directivo que habilite esos espacios de pensamiento. Yo creo que ahí hay un rasgo central en este momento en las instituciones, que es la posibilidad de abrir espacios de pensamiento para, bueno, generar discusión, debate, intercambio de ideas, de proyectos y de acciones en torno a la inclusión y en torno a otras cuestiones, ¿no? Que hoy están muy presentes en las instituciones. Yo diría que, si pudiera sintetizarlo en dos palabras, la dimensión institucional de la inclusión puede ser pensada desde la autoridad pedagógica compartida y desde un pensamiento sobre las trayectorias en una trama, en tramadas entre sí, ¿no? Quien se incluye con una discapacidad lo va a hacer en un grupo, con pares, con docentes, en relaciones pedagógicas, en propuestas pedagógicas, con objetos de conocimiento. Bueno, visualizar esa trama yo creo que es una de las claves de este trabajo. Lo singular, lo colectivo, la confianza. Bueno, muchas gracias Beatriz por compartir todo esto con nosotros. Gracias a vos. Gracias. Gracias.